En relación a una carta del 25 de octubre de 1984, déjeme adorarla en silencio, déjeme adorarla en silencio como se conjuga el verbo en el antepretérito de Bello, si me contara de ello. Déjeme adorarla en silencio, en los aciertos y torpezas de cuando late el corazón y usted no lo sospecha. Déjeme adorarla en silencio cuando lo que siento lo he gritado al viento, pero en un desierto. Permítame unos lejos, así de lejos, usted en la tierra y yo en lo etéreo. Versos inconclusos para una adoración eterna, déjeme hacerlo en silencio aunque me delate la tinta.